Acapulqueños y turistas consideran que la creatividad e imaginación es lo que puede dar un buen gusto y sello distintivo a las decoraciones que coloca el Ayuntamiento de Acapulco en la principal avenida del puerto, la costera Miguel Alemán, para estas fiestas de sembrina, ya que dicen no se necesita hacer gastos excesivos para embellecer la ciudad en esta época. La verdad es que es un adorno que es austero, pero finalmente es un adorno bonito, me parece que es algo que no es demasiado ostentoso, creo que también mando un mensaje acerca de que no es necesario un gasto excesivo de energía eléctrica para que algo se vea bien, creo que está bien armonizado y creo que lo importante es que los visitantes sobre todo sientan que sí estamos en Navidad sin necesidad de utilizar muchas luces o muchos adornos exagerados. Turistas que ya se encuentran disfrutando del puerto de Acapulco en esa temporada vacacional de invierno opinan que es muy agradable llegar de visita a este destino de playa y encontrar calles decoradas con series de iluminación, adornos y la tradicional flor de nochebuena, elementos que los hacen sentir el espíritu de la Navidad. Está muy bonita, está muy tradicional, algo extranjero, pero está agradable. Llama la atención a los visitantes. Sí, sí, sí lo llaman, sobre todo el tamaño del Santa Claus, pero sí hubiera sido algo más tradicional, no sé, los Reyes Magos puede ser. Pero lo importante es que no pase desapercibido. Ah, no, sí, claro, que esté latente las festividades navideñas. Sí, la verdad sí, es confortante que persistan este tipo de festividades. La percepción de gran parte de los acapulqueños entrevistados es que las decoraciones alusivas a estas fiestas decembrinas fueron colocadas en los sitios más concurridos, sobre todo por turistas, para que con facilidad puedan admirar una buena imagen del puerto. Porque a veces ahorita uno, como anda a veces a las carreras o algo, a veces nos detenemos a ver algo bonito y, bueno, por ejemplo, las palmeras se ven llamativas y pues llaman la atención admirarlas, ¿no? Con imágenes de Fernando Velázquez, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.